Comenzamos la unidad didáctica de almacenamiento con un tema probablemente conocido pero que siempre hay aspectos interesantes que comentar que son los sistemas de ficheros en Linux. Algunas generalidades sobre sistemas de ficheros pero siempre enfocados a la utilización en Linux. Vamos a empezar por lo que es un fichero. Un fichero no es más que un conjunto de datos almacenados en un dispositivo de almacenamiento. Es algo que utilizamos continuamente y que como sabéis una de las características que deben tener es que ese conjunto de datos debe ser portable, debe ser utilizable de forma única y lo que se hace es que se le pone un nombre y además el fichero lleva una serie de metadatos asociados. Estos metadatos ya comentaremos un poco más adelante que es lo que son. Si comentar digamos que ese nombre aunque se puedan utilizar otros caracteres es siempre recomendable utilizar solo caracteres asociados precisamente por esa portabilidad para evitar digamos que haya errores en el nombre por un cambio en la codificación de caracteres de un sistema a otro. Y además es recomendable no utilizar espacio. Se pueden, hoy en día la mayoría de los sistemas operativos lo toleran pero no es recomendable digamos de forma general. Luego además de ese nombre los ficheros suelen tener una extensión. Después del nombre se suele poner un punto y una extensión aunque en los sistemas Linux esa extensión es meramente informativa. Realmente el formato del fichero no viene condicionado por esa extensión, esa extensión se puede modificar digamos manualmente sino realmente el formato del fichero pues está condicionado por el tipo de datos que contenga. Y una cosa que sí que me gustaría comentar porque no es siempre suficientemente conocida aunque es algo realmente muy útil y común es que el formato está definido en una serie de obstetos, de los primeros obstetos en la cabecera del fichero mediante lo que se conoce como número único para cada tipo de formato de documento que es el número mágico, el magic number. Nosotros ahora veremos una serie de ejemplos de cómo podemos leer y cómo podemos ver ese magic number y vamos a utilizar la instrucción file de Linux para identificarlo. No todos los ficheros tienen en sí mismos un formato, existen lo que se conocen como ficheros de texto plano que no son más que ficheros sin formato, es lo que existen caracteres así de manera genérica o decodificaciones de caracteres particulares, hoy en día la más utilizada afortunadamente es UTF-8 y todos estos ficheros reciben así de manera general el nombre de ficheros regulares, es decir, porque hay otros sistemas de ficheros, perdón, otros ficheros que no son ficheros regulares en los sistemas Unix que veremos a continuación. Os dejo ahí al pie de la presentación un enlace para ver los listados de números mágicos y vamos como siempre a ver algo con una serie de ejemplos porque con un ejemplo siempre muchas veces las cosas se entienden mejor. Tengo aquí una máquina Linux en la que yo tengo una serie de ficheros que podéis ver ahí, un fichero LDIF de una práctica que habíamos estado haciendo hace unos días y un fichero PDF. Por ejemplo, yo utilizando el comando file con el fichero PDF, él me dice que se trata de un documento PDF, la versión 1.5. Independientemente, digamos, de que este fichero tenga o no tenga la extensión PDF porque yo le puedo poner este fichero como si fuera un fichero de texto plano o indicar como si fuera un fichero de texto plano, sin embargo, el comando file me sigue diciendo que eso es un PDF de la versión 1.5 y yo evidentemente lo podría abrir como una aplicación para abrir PDF perfectamente independientemente de esa extensión. Hay algunas veces que las aplicaciones tienen la limitación porque son las aplicaciones, eso es un error, digamos, de quien ha hecho esa aplicación. En lugar de utilizar estas características de los ficheros, utiliza las extensiones como si estuviéramos utilizando sistemas Windows. Eso es algo realmente que en Linux de manera general no es necesario y no lo vamos a utilizar de forma general. Y sin embargo, por ejemplo, si yo hago un file sobre uno de los ficheros, esto es el edif, pues me dice que es un fichero de texto plano, en este caso escrito en ASI, es decir, que no tiene carácteres UTF-8. ¿Cómo realmente, digamos, está haciendo, cómo obtiene esta información file? Si hacemos un volcado en esa decimal de estos ficheros, es decir, por ejemplo, voy a volver a llamar el fichero kernel a su extensión correcta, porque para mí como persona, digamos, esa extensión si me da información, si me es útil, voy a hacer un volcado con XXD en esa decimal de este fichero y voy a quedarme con las primeras líneas, es decir, voy a utilizar el comando head para quedarme con las 10 primeras por defecto, ¿no? Aunque podríamos modificarlo. Y veis ahí que aparece con el XXD, nos aparece aquí el volcado en esa decimal y aquí su traducción, es decir, veis que con esta serie de obstetos, que son los números mágicos que se traducen en estos formatos, me está diciendo el formato y me está diciendo la versión, en este caso, del formato PDF, que es realmente lo que está utilizando el comando file, ¿vale? Está leyendo esos números mágicos y está mostrándome la información por pantalla. Y si veis eso mismo en el fichero, en alguno de los otros ficheros, por ejemplo, en este que es el que habíamos visto, veis que desde el principio, en los primeros obstetos, aquí no aparece formato, sino que simplemente aparece el contenido, es decir, si yo muestro ese fichero, es el contenido del fichero, es decir, es el primer carácter que aparece en ese fichero, es el dn dos puntos. ¿De acuerdo? Venga, continuamos con la presentación. En Unix, en Linux, como una implementación de Unix, ¿qué es? Evidentemente, aparte de existir ficheros regulares, existen otros muchos ficheros. Se dice en Unix, ¿no? Que todo es un fichero. Realmente todo no, pero casi, casi todo es un fichero. Existen, por ejemplo, enlaces, existen sockets para la comunicación entre procesos en el mismo equipo. Los dispositivos de la máquina se traducen en unos ficheros, que son ficheros de dispositivos, que se ubican normalmente en el directorio barra dev. Existen ficheros virtuales, sistemas de ficheros virtuales que se montan en barra pro como en barra sys, cada uno con unas características diferentes. Existen ficheros que puedo utilizar en memoria RAM, en el arranque se suele utilizar en RAM FS, pero también en la máquina normalmente hoy en día se ha montado un fichero, un directorio o varios de tipo TMPFS. En general, digamos, hay otros muchos ficheros o otros muchos tipos de ficheros que no son específicamente ficheros de datos que están guardados en un dispositivo de almacenamiento, ¿no? Simplemente era por comentaros, ¿no? Luego también, otro elemento fundamental, lo que ya veremos, los sistemas de ficheros son los directorios. Los directorios realmente no son más que contenedores de ficheros y que se pueden anidar. Es decir, yo puedo crear directorios dentro de directorios, lo que se conocería como un subdirectorio, y crear una estructura, crear una especie de árbol. De este árbol, al final, todo termina en un solo elemento, en un solo directorio, que es el que se conoce como directorio principal o directorio raíz, el root, ¿vale? Que se identifica con la barra, con el slash que diríamos, ¿no? En inglés. Y todos los directorios, todo el resto, se organizan formando un único árbol. Es decir, un sistema Linux, sistema Unix de forma general, solo tiene un árbol. Y todo el resto de directorios cuelgan del directorio raíz finalmente, ¿no? Formando una serie de ramas. Esta organización es muy útil por varios motivos. Primero, porque nos permite encontrar información ubicada en determinados sitios. Y además también porque yo, mediante el uso de directorios, puedo de una manera mucho más sencilla cambiar los modos de acceso o los propietarios de determinado conjunto de ficheros. Es decir, todos los ficheros que estén en un directorio, en lugar de cambiarle el usuario o el grupo a todos los ficheros, lo que hago es que se lo cambio al directorio en el que están contenidos o los permisos de acceso, etc. Y entonces me permite una gestión mucho más adecuada, digamos, de la seguridad, ¿no? Luego, digamos, los ficheros, pues, cuando se ubican en estos directorios, pues, tienen una ruta completa desde el raíz. Ahí veis un ejemplo. Es decir, pueden existir en la máquina, de hecho, existen múltiples ficheros copyright, pero solo uno que esté en vcr-shared.apt. Luego, también algo que no es siempre conocido, pero que es importante comentar, es que la forma en la que los directorios se crean en un sistema Linux no es la que a cada uno le parezca oportuna, ni a los que crean y desarrollan las distribuciones quieran, sino que deben ceñirse lo máximo posible, idealmente, totalmente, a lo que se conoce un estándar, que es la Linux File System Yerical Standard, la FHS, que se encarga de actualizarla a la Linux Foundation. La última versión es del año 2015, si no me equivoco, y ahí tienen un enlace. Básicamente, esta FHS lo que nos dice es que, de forma general, los ficheros de configuración van en barra etc, barra nombre de paquete, que las cuentas de los usuarios van en barra home, barra nombre de usuario, que el directorio barra root contiene los ficheros del usuario root, que los binarios básicos están en barra bin, pero que el resto de binarios están en barra usr barra bin, etc, etc. Un montón de comentarios, de características, que nos permiten que nosotros, independientemente del sistema Linux que estemos manejando, vamos a encontrar siempre las cosas en el mismo sitio, lo cual hace que las cosas sean portables, que los programas sean más fácilmente migrables de una distribución a otra, y que nosotros, como usuarios, nos encontremos mucho más a gusto y más cómodos porque encontramos las cosas siempre donde deben estar y no donde, con toda su buena intención o no, la persona que lo ha gestionado en un determinado paquete ha decidido ponerlo. Una serie de ejemplos de una característica de ficheros, tenéis ahí una captura con el comando stat, pero voy a enseñárosla aquí. Yo puedo hacer, por ejemplo, con este comando un stat a este fichero kernel.pdf y me dice su información de tamaño, el número de bloques que lo componen, me dice que es un fichero regular, en el dispositivo donde está almacenado, el inodo, que ya veremos lo que es, el usuario propietario y su grupo, y nos da aquí tres fechas y horas diferentes, que son lo que se conoce como la de acceso, el a-time, de modificación el m-time y de cambio el c-time. Fijaros, esta información, cuando yo hago un ls-l, por defecto, me muestra uno de ellos. El que me muestra, veis, es el m-time. El m-time que muestra por defecto el ls es la fecha de modificación, de modificación del contenido. Es decir, si yo modifico, la última vez que se modificó el contenido de este fichero fue el 15 de noviembre del 2019. Mientras que la última vez que se modificó su permiso, por ejemplo, fue el 20 de diciembre del 2019. Yo, por ejemplo, ahora mismo, ahora mismo en esta máquina son las 12 y 12 y yo voy a hacer, por ejemplo, un ch, voy a cambiarle el grupo. Voy a mirar los grupos que tiene este usuario ahora mismo. Tiene eso, bueno, le cambio el grupo, por ejemplo, a audio. Y si vuelvo a comprobar un stat, comprobaréis que el m-time no ha cambiado. Es decir, el contenido del fichero sigue siendo el mismo y, por tanto, sigue poniendo la misma fecha. Sin embargo, ahí aparece ahora el grupo audio. Y si hago un stat sobre kernel, me dice que efectivamente se ha cambiado. ¿Veis? Respecto al anterior, el cambio. Y luego, el acceso, lo que me muestra es la última vez que se vio el contenido. ¿Veis? La 12 y 6 minutos, que es cuando anteriormente hemos hecho el volcado hexadecimal. ¿Vale? Que también es una información interesante. Toda esa información, evidentemente, es el sistema de ficheros que la almacena. Estos son los metadatos que comentábamos antes del fichero, ¿no? Luego, un sistema de ficheros, digamos, con esto que hemos comentado antes de ficheros y directorios y demás, realmente es quien se encarga, ¿no? Quien se encarga de controlar cómo los ficheros y directorios, cómo los datos, digamos, hablando de forma general, se almacenan o cómo se obtienen del dispositivo. No se nos presentan a través de una capa lógica. Es decir, el kernel, afortunadamente, no nos presenta los datos en bruto, sino mediante una forma más amigable, que es esta capa lógica, que se encarga de ser la responsable de la interacción con los usuarios y programas. Es decir, yo estaba interactuando, digamos, con la capa lógica del sistema de ficheros y eso se hace mediante una API. Mediante una API que, ahora comentaremos un poco más adelante, una serie de llamadas que utiliza, ¿no? Y con un modelo de seguridad. De forma básica, este modelo de seguridad en los sistemas Unix, lo que incluye es lo que se conoce como UGOA, es decir, el modificar los permisos mediante el usuario, el grupo, otros o todos, y mediante también la utilización de propietario y grupo propietario. Pero además, ese modelo de seguridad es sensible. Se puede utilizar también ACL, se pueden utilizar atributos extendidos, se pueden utilizar otras muchas cosas que se pueden incluir adicionalmente. Y luego, evidentemente, hay una implementación, es decir, un sistema de ficheros concreto con una versión específica que implementa eso para los sistemas Linux, es decir, un tipo de sistema de ficheros concreto. Ya veremos que, a diferencia, por ejemplo, de los sistemas Windows, los sistemas Windows tienen soporte solo para una implementación de sistemas de ficheros en el TFS, mientras que en el caso de los sistemas Linux tenemos múltiples opciones de utilizar sistemas de ficheros. Algo muy habitual en software libre, que no solo existe una solución, sino que existen muchas y que nosotros elegimos la que más se ajusta a nuestras necesidades o la que conocemos o dominamos y nos sentimos más a gusto. Luego también comentaba que es interesante que de estos dispositivos, digamos, que habíamos comentado que el kernel cuando arranca la máquina o cuando interactúa con los dispositivos genera una serie de ficheros especiales que son los ficheros de dispositivos y que ubican en el directorio barra de. Hay de varios tipos. El que nos interesa ahora mismo es lo que se conoce como los dispositivos de bloque o block devices en inglés, que básicamente la característica fundamental que tienen es que la entrada y salida de datos se produce por bloque. Es decir, no se produce carácter por carácter, sino se produce una serie de caracteres a la vez. Para hacer eso posible, es necesario utilizar una serie de técnicas de buffer y lo importante en este caso es que cuando interactuamos con dispositivos de almacenamiento, el kernel Linux lo hace asociando dispositivos de bloque a su dispositivo de almacenamiento. Es decir, que cuando nosotros interactuamos con disquetes, con CDs, con particiones, con volúmenes lógicos, con RAID, con discos duros, con discos remotos, al final todo eso se va a traducir en un dispositivo de bloque, permitiéndome a mí interactuar de una manera uniforme con ese dispositivo de bloque independientemente, digamos, de la tecnología subyacente que haya. Es decir, aunque físicamente luego lo que se produzca, el cómo se guarda ese dato, sea muy diferente en un caso y en otro, sin embargo a mí yo interactúo con ese dispositivo de bloque de la misma forma siempre. Es decir, yo utilizo el comando CP para copiar en un lápiz externo y el comando CP para copiar en un disco montado remoto o el comando CP para copiar al disco duro donde está mi sistema de fichero RAID. Todo es exactamente lo mismo, independientemente, digamos, de cómo el kernel luego eso lo traduzca mediante el controlador de dispositivos concretos y cómo físicamente se almacena esa información en ese dispositivo. Y en todos los casos, esos son dispositivos de bloque. Además también nosotros, como comentábamos, en el sistema de fichero, en el caso de Linux, tenemos un solo sistema de fichero. Pero una característica que tiene, muy potente, esto es algo tremendamente potente, es que ese árbol no tiene por qué estar ubicado físicamente en el mismo dispositivo. Es decir, aunque desde un punto de vista lógico yo veo que un directorio es un subdirectorio de su directorio padre, no tiene por qué estar físicamente en el mismo dispositivo que el directorio padre. Porque yo tengo una opción muy potente en los sistemas units, que es la opción de montar y desmontar, que es asociar un dispositivo de bloque a un determinado directorio. Con lo cual al final es relativamente habitual en los sistemas Linux, es que cuando se compone el árbol hay ramas que están montadas en diferentes dispositivos de almacenamiento. Eso es, en el momento que te vas a una configuración medianamente fuera, digamos, de equipo muy básico de escritorio, empiezas a utilizar puntos de montaje para diferentes directorios y puedes hacer incluso eso. Dispositivos remotos o todo tipo de dispositivos. Cada uno con sus características peculiares. Pero para que todo esto se nos presente a nosotros de una manera uniforme y única, Linux utiliza lo que se llama el Virtual File System. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos permite que nosotros hagamos un CD y cuando hemos hecho ese CD de directorio realmente a lo mejor no estamos conectando a un directorio remoto, por ejemplo. Pero nosotros lo hacemos de forma transparente. La llamada de sistema que son lo que utiliza la API realmente son esas cuantas, son muy pocas, independientemente, digamos, de todo lo que hay detrás, que son abrir el fichero, ver su estado, leer, escribir y cambiar los modos. Y luego por comentar, aunque sea de una forma muy breve, los elementos principales, digamos, de estos sistemas de ficheros, que sería, por un lado, contienen un superbloque donde está toda la información, los metadatos de ese sistema de ficheros, donde obtiene cuál es el tamaño del bloque de información que está utilizando, es decir, esta entrada-salida, qué tamaño tienen los bloques de entrada-salida, qué tamaño tiene el sistema de ficheros, dónde empieza, dónde termina, una serie de información del número de inodos que tiene, que ya veremos, ahora comento un poco lo que son los inodos, etcétera, etcétera. Esta información es esencial para que el sistema de ficheros se pueda utilizar y si perdemos el superbloque no podemos utilizar el sistema de ficheros. Los hay técnicas que nos permiten recrearlo o recuperarlo de una copia de seguridad y demás, pero esos, digamos, son los datos esenciales, ¿no? Y luego los inodos que son realmente los que están asociados a lo que es la información, es decir, nosotros en los sistemas Linux manejamos un inodo para referir a un fichero, cada fichero tiene un solo inodo y nosotros, en ese inodo, es el que guarda la información del propietario, del grupo propietario, la información que hemos visto con stat. Realmente el nombre es un atributo del inodo que nosotros comprobamos y que los sistemas Linux utilizan para mostrárnoslo a nosotros, pero ellos evidentemente cuando utilizan internamente los ficheros siempre lo hacen mediante los inodos. Nosotros podemos ver de forma sencilla, con stat podemos verlo, pero también podemos verlo con ls, yo puedo ver, por ejemplo, con el ls-li, yo puedo ver en este directorio los inodos correspondientes a cada fichero. Esto es una información fundamental porque ese es realmente el objeto que está almacenando la información en el sistema de fichero. ¿De acuerdo? Luego ya de una forma un poco más específica, aunque esto no se corresponde propiamente con sistemas de fichero, por organizar esto de alguna manera el sistema de fichero es un campo muy muy amplio y por irnos entrando en algo un poco más concreto considero oportuno aquí hacer la distinción entre esos tres aspectos, en lo que se conoce como DAS, NAS y SAN. DAS son las siglas del Direct Attached Storage que es el almacenamiento digamos que está conectado directamente en mi equipo local. ¿Vale? Entonces, hay una serie de características de los sistemas de ficheros que yo voy a utilizar para ese DAS que son diferentes a cuando yo utilice por ejemplo NAS que existen otros sistemas de ficheros en los que yo voy a acceder a ficheros que están ubicadas en máquinas remotas que yo accedo a través de la red y existen una serie de protocolos que lo implementan y unos sistemas de ficheros que se utilizan en esos casos. Y luego, por otro lado, existen las redes de almacenamiento. Las redes de almacenamiento son, aunque son también almacenamiento en red, el mecanismo es muy diferente al NAS. En el caso de NAS yo lo que accedo son a ficheros y directorios remotos que están físicamente en un sistema de ficheros tal cual mientras que en el caso de SAN es una red de almacenamiento. Es decir, tengo sus propias interfaces de red, normalmente está separado a nivel físico o como mínimo a nivel lógico de la red normal, de la red local, digamos, donde está conectado el equipo. Se utiliza típicamente en centro de datos y la diferencia fundamental es que lo que me ofrece una red de almacenamiento no es un fichero o un directorio remoto sino lo que me ofrece es un dispositivo de bloque remoto. Es decir, me ofrece un disco completo que yo conecto a mi equipo y que yo puedo por ejemplo crear un sistema de ficheros específico ahí y también por ejemplo otra característica de la red almacenamiento es que tienen mecanismos por ejemplo para montar o conectar el mismo dispositivo de bloquear más de un equipo. Y eso son digamos características de sistemas de ficheros totalmente diferentes los que se utilizan en SAN, los que se utilizan en NAS y los que se utilizan en NAS. Entonces en esta pequeña introducción yo me voy a centrar simplemente o voy a comentar brevemente los del primer caso es decir, los sistemas de ficheros que típicamente nosotros utilizaríamos cuando tenemos el almacenamiento local para el disco local de nuestro sistema o para alguna unidad adicional de nuestro sistema local de nuestro equipo. Sea nuestro equipo un equipo de escritorio o sea un servidor digamos, eso no es relevante para el caso. Bueno, pues en el caso de Linux estos sistemas de ficheros digamos de manera básica que se utilizan no sería digamos ese enuncio al que poner sistema de ficheros para DAS no sería a lo mejor muy correcto pero digamos de forma habitual pues tenemos los sistemas de ficheros X que en diferentes versiones hoy en día la que se utiliza es sistema de ficheros X4 también tenemos sistemas de ficheros XFS no tan conocidos pero también digamos serían competitivos o serían alternativos a la utilización de XT4 hoy en día. Sistemas de ficheros XFS que tienen soporte en el que en el Linux Razer es un sistema de ficheros que en su momento tuvo muchos adeptos algunas distribuciones lo utilizaban por defecto pero Razer es una cosa un tanto turbulenta dejó de desarrollarse porque al desarrollo principal de ese sistema de ficheros lo metieron en la cárcel por asesinato y entonces evidentemente se abandonó el desarrollo creo que ahora se ha recuperado no por la misma persona por otros desarrolladores y creo que está Razer 4 en desarrollo pero realmente ahora mismo no es una alternativa al menos en los sistemas Linux que yo controlo y utilizo luego también incluyo ahí VFAT de manera anecdótica pero realmente VFAT también se puede utilizar en los sistemas Linux pero lo comento por una serie de características y luego hay por ejemplo sistemas de ficheros ya más avanzados que veremos en este tema pero más adelante que son ZFS y VTRI pero eso no lo voy a comentar en este tema eso requieren por sus propias características tienen muchísima mayor funcionalidad y requieren su propio tema bueno pues empezamos hablando de XT4 es el sistema de ficheros por defecto en Linux es decir son el sistema de ficheros que se creó para los sistemas Linux fue X2 y fue evolucionando X2 hasta la versión que tenemos hoy en día es X4 sus características principales es que es compatible yo si tengo sistema de ficheros XT2 XT3 puedo montarlo en XT4 hoy en día por ejemplo una cosa que sí me gustaría comentar es que por ejemplo el kernel que yo tengo en esta máquina el kernel que yo tengo en esta máquina es un 419 es una compilación específica de esto es un sistema Debian Buster pero si el otro te lo comprobé si yo busco esta cadena por si para que no distingue mayúscula de menús en el fichero de configuración del kernel veis que XT2 no tiene soporte directo en este kernel se incluye a través del soporte con XT4 pero directo el soporte de XT2 ya no está incluido y ocurre lo mismo con XT3 el sistema de ficheros XT3 no está directamente ya implementado es decir que son sistemas de ficheros XT2 y XT3 que se consideran ya hoy en día obsoletos aunque gracias a la compatibilidad de XT4 puedo seguir utilizándolo una característica fundamental de XT4 la mejora fundamental respecto a XT2 ya esto lo incluía XT3 es que es un sistema que incluye journaling el journaling es un registro de las modificaciones que permite en el caso de que haya una interrupción de corriente recuperar el sistema de ficheros sin la necesidad de hacer un chequeo del sistema de ficheros es decir sin necesidad de utilizar FSSK si os fijáis cuando ocurra eso una interrupción en el equipo un equipo que se queda bloqueado y tenéis que reiniciarlo de manera brusca con botón veréis un mensaje que aparece en los mensajes del kernel que pone recovering from journal eso es porque el sistema está recuperando el estado coherente utilizando la información de modificaciones del journal eso es lo que se conoce como una especie de control transaccional en el sistema de ficheros luego por comentar algunas características de XT4 tiene hasta a ver si lo digo bien un SGB byte del sistema de ficheros y 16 Tera que eso podríais considerar algunos que es un disparate pero no es tal porque pensar que primero este sistema de ficheros se puede utilizar durante muchísimos años quizás dentro de 15 o 20 años los dispositivos de almacenamiento han crecido mucho y eso no es ya un disparate pero además es que puede existir sistemas de ficheros que se monten con varios dispositivos de almacenamiento hay situaciones en grandes equipos que requieren que realmente el sistema de ficheros esté distribuido entre múltiples dispositivos de almacenamiento y entonces estos límites ya no empiezan a parecer tan tan disparatados ¿no? XT4 tiene una serie de mejor rendimientos respecto a XT2 o XT3 por ejemplo en el chequeo del sistema de ficheros relativamente más rápido o en algunos casos mucho más rápido y luego si es importante que por supuesto XT4 lo mismo que comentábamos aquí veíamos con el soporte del kernel de XT2 XT3 veis que XT4 si tiene soporte del kernel directo veis con una serie de componentes incluye también por ejemplo las extensiones de seguridad las ACL la posibilidad de utilizar cifrados etcétera pero al final independientemente digamos por un lado necesitamos que el sistema de ficheros tenga soporte en el kernel pero por otro lado nosotros necesitamos una serie de herramientas en el espacio de usuario es decir que nosotros manejamos para gestionar estos sistemas de ficheros están en los sistemas Debian que es lo que yo conozco están en este paquete en el paquete E2FSprox donde está por ejemplo el comando que yo utilizaría para crear un sistema de ficheros en un dispositivo de bloque que voy a utilizarlo por ejemplo aquí fijaros yo en esta máquina tengo dos dispositivos de bloque VDA que tiene una partición que es VDA1 que es de 10 GB y que está montado en el en el en el en el y VDA1 que ahora mismo no está montado que es de 10 GB ¿vale? si lo hago con más detalle me dice incluso cuáles son los identificadores únicos los UID de cada dispositivo de bloque me dice ahora mismo el el sistema de fichero XT4 y el VDA1 que también es XT4 pero no está montado pero si yo de todas formas quisiera por ejemplo crear un sistema de fichero nuevo XT4 podría también utilizar aquí XT2 XT3 o XT4 voy a crear un XT4 en devvdb ¿vale? aquí lo que me dice es que él ha leído ha leído el super bloque y ha visto que ya contiene un sistema de fichero lo digo que que en cualquier caso lo ignore y cree uno nuevo y veis lo que ha hecho es crear un sistema de fichero con bloques que es el tamaño por defecto de 4K y 65536 nodos ¿veis? ha creado un nuevo identificador único eso se lo pide al kernel y el kernel le da un identificador único y ha creado una serie de copias de seguridad del super bloque es decir en caso de que yo perdiera la información del super bloque principal ¿veis? hay una serie de ubicaciones donde podría recuperar yo el 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 super bloque luego guarda información de los bloques que se agrupan guarda información en unas tablas guarda la información de la tabla de los inodos crea un journal y luego guarda y escribe ¿veis? toda esta información del super bloque y del sistema de fichero eso es lo que hace y es lo que ha generado digamos el sistema de fichero XT4 que veis ahora si vuelvo a repetir el comando lógicamente respecto a la anterior ha cambiado la información del UID yo obviamente podría montar este dispositivo de bloque puede montar es un dispositivo de bloque no necesariamente y eso es una confusión que suele haber no necesariamente tengo que particionar un disco yo puedo he creado el sistema de fichero en el disco utilizando el disco completo y ese disco completo lo voy a montar ¿veis? lo he montado en MNT MNT según la FHS es un punto de montaje temporal temporales no es un punto de montaje para dejar las cosas de forma definitiva hay gente que coge crea directorios en MNT y lo tiene montado por días y por días y por días eso sería una mala práctica es simplemente para un punto de montaje temporal y yo si vuelvo a ejecutar este comando para listar los dispositivos de bloque me dice ya veis que está montado en MNT y utilizaría el UMount para desmontarlo luego podría utilizar otras herramientas del espacio de usuario para hacer un chequeo para hacer modificaciones en las características que tiene redimensionarlo hacer un volcado y un montón de otras herramientas que yo puedo por ejemplo ver voy a por ejemplo a limitar a que me muestre los binarios de ese programa veis aquí todos los que hay para encontrar bloques que estén mal chequeo para hacer un sistema de fichero de forma general redimensional etc. también para cambiar los atributos un montón de comandos diferentes específicos de los sistemas de ficheros XT también hay otro comentario es que realmente el fichero aunque han ido evolucionando XT4 no supone una mejora radical es decir hay una serie de características que incluyen los sistemas de ficheros más modernos que no están incluidas en XT4 ya lo veremos cuando veamos ZFS y B3 que claramente son en cuanto a funcionalidad muchísimo más completos que XT4 y es de alguna manera una de las cosas que se le achaca es decir es un sistema de fichero que se utiliza por defecto en Linux es digamos la opción conservadora y es una opción digamos que no implementa grandes funcionalidades nuevas es decir necesita digamos para añadir funcionalidad necesita utilizar otro tipo de cosas que veremos en almacenamiento como por ejemplo RAI LVM etc. para añadirle más funcionalidad y hay cosas que simplemente no puede implementar porque no tiene soporte pero bueno es el más utilizado probablemente en los sistemas Linux y es importante digamos conocerlo y además para los que vaya dedicada a administración de sistemas pelearos con las herramientas de espacio de usuario es absolutamente fundamental el recuperar el superbloque el encontrar donde están las copias de seguridad del superbloque el redimensionar el sistema de fichero etc. esas son prácticas habituales digamos en administración de sistemas y muchas veces no en el momento más adecuado y algunas veces que nos tenemos que pelear con estas herramientas en una situación más o menos crítica ¿no? luego por comentaros también otro sistema de fichero que a mí particularmente es el que utilizo en los servidores que gestiono XFS no es un desarrollo específico que se hiciera para Linux sino que se incorporó al kernel Linux porque inicialmente lo utilizaban la Silicon Graphic en su Unix en el IRIX y XFS se incorporó al kernel Linux vamos a verlo aquí de nuevo vamos a utilizar el mismo comando similar buscamos en el config de este kernel y veis que existe soporte para XFS como módulo soporte para cuotas para lista de control de acceso y luego hay una serie de características de XFS que en este kernel concreto no están incluidas ¿no? pero XFS hace ya bastantes años que se incluyó en el kernel Linux y tenemos una alternativa es decir nosotros podemos tener de forma idéntica desde el punto de vista del sistema de fichero un sistema montado con XT4 o con XFS eso no cambia nada pero si cambia alguna parte de la funcionalidad por ejemplo XFS soporta hasta 8 Sbbyte ya uno nos parecía un disparate imaginaros 8 eso para la mayoría de los usuarios es absolutamente irrelevante luego lógicamente utiliza también un sistema alternativo de journaling pero es totalmente similar al que utiliza XT4 y para mí la característica más interesante de XFS es que permite el redimensionado en caliente ¿qué es esto del redimensionado en caliente? hay determinados casos en los que yo un dispositivo de bloque se me queda sin espacio o está cercano a quedarse sin espacio y yo tengo que redimensionar el dispositivo de bloque por ejemplo en el caso de los volúmenes lógicos eso es algo muy habitual en el caso de los discos duros físicos es algo menos fácil ¿no? pero entonces yo redimensiono el dispositivo de bloque pero el sistema de fichero sigue teniendo el tamaño que tenía anteriormente entonces la posibilidad de redimensionarlo en caliente es que estando montado sin necesidad de desmontarlo como pasaría en el caso de XT4 yo puedo redimensionarlo lo cual en el caso de sistemas de producción es tremendamente interesante yo por ejemplo que hago uso continuo de volúmenes lógicos intento que los volúmenes lógicos tengan tamaños relativamente pequeños pero a medida que van haciendo falta pues los vamos redimensionando y vamos a redimensionar los sistemas de fichero XFS luego XFS presume de tener un mejor rendimiento de XT4 pero le ocurre lo mismo realmente XFS no tiene una gran cantidad de funcionalidad diferente de XT4 al menos yo no las conozco ¿no? no es un sistema de fichero de estos modernos que incluyen mucha más funcionalidad y luego tiene sus herramientas de espacio de usuario es decir que se instalan en XFS Procs XFS Procs es un paquete que no viene instalado por defecto ¿vale? normalmente en las distribuciones incluyen por defecto los paquetes de los sistemas XT que son los que se utilizan por defecto pero los sistemas de XFS no incluye el soporte del kernel y puede montarlo pero no para el resto del programa entonces yo utilizo por ejemplo para el redimensionar en caliente sería este ¿no? el XFS Graufal System pues tiene información para depurarlo para chequearlo etcétera etcétera otra opción interesante digamos pero alternativa y digamos con funcionalidad equivalente y luego ya por terminar simplemente por comentar así un poco de forma de anécdota podría ser ¿no? es comentaros la utilización de FAT en los sistemas Linux como sabéis FAT es un sistema que viene heredado de MS2 propiamente luego algunas versiones de Windows iniciales también empezaron a utilizarlo es un sistema de fichero tremendamente antiguo y además con un montón de limitaciones la principal para mí es que no guarde información de propietario para un sistema operativo monousuario y un sistema de fichero monousuario por tanto con lo cual todo pertenece al mismo usuario imaginaros ese disparate si yo lo quisiera montar en el sistema RAIS con FAT y tiene además unas limitaciones enormes respecto a tamaño y respecto a todo ese tipo de cosas pero es un sistema que por su simpleza posiblemente se utiliza masivamente en dispositivos extraíbles entonces nosotros necesitamos utilizarlo en sistemas Linux y el soporte pues evidentemente para FAT está en el kernel volvemos a repetir la misma instrucción ahí está el sistema del fichero FAT el soporte para los sistemas Linux y luego pues existen las herramientas del espacio de usuario que es 2FS Tools luego gracias a VFS aunque yo monte un lápiz USB y ese lápiz se me monte hoy en día normalmente sería en barra media el VFS me permite de manera transparente mostrarme el contenido y digamos mapearme aunque no tenga esa información dentro del sistema de fichero mapearme el propietario el grupo propietario y lo permiso a lo que sería un sistema de fichero Unix aunque no existe eso en FAT me decía aunque yo le cambie el grupo propietario eso realmente se hace virtualmente pero no se refleja en el sistema de fichero bueno esto es un poco lo que quería comentar así de forma general desde el punto de vista global sobre el sistema de fichero y pasamos a continuación a explicar ya estos sistemas de fichero modernos como son ZFS y D356 en el sistema en el sistema de fichero en el sistema de fichero